Llegamos a Bogotá, Colombia. ¡Opa Encima! Te quiero decir bienvenido a Colombia. Gracias. Aquí estamos. Gracias a Dios. ¿Cómo te ha parecido lo poco que has visto? Mira, sumamente hermoso. Un país excelente. La gente súper buena, gente humilde, sobre todas las cosas. Y es frío. Es frío, así que así me ha sorprendido porque vengo de Puerto Rico, de Puerto Rico, que la isla es un calor de mente. Y aquí estamos conociendo el Cerro Montserrat. Es espectacular desde aquí, desde Bogotá. Así que es sumamente hermoso. Mis naras por ellas no son normales. Me tiene mal. No voy a enamorar. Desde Puerto Rico y que nos trae buena salsa. Con nosotros, Luis Vázquez. Luis, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Todo muy bien por acá. Gracias a Dios. Mucha salud. Y la gente de Maravilla en este país. ¿La primera vez en Colombia? La primera vez. Para adelante con la salsa, me encanta. Hacen más. Hacen mucha falta artistas como tú. Plaza Colombiana. Seguimos de pronto. Plaza Colombiana. Seguimos de pronto.